Los abogados de la defensa lo que han tratado de desmontar es, a mi modo de ver, la parte más débil de la acusación de la Fiscalía y del escrito de los jueces e instructores. Y es si es posible que un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, en concreto el proyecto de ley de presupuesto, sea ilegal. Esto prácticamente no se sostiene, aun en el caso de que la articulación de los Jerez estuviera metido en un proyecto de presupuesto, ese proyecto sería después aprobado por el Parlamento. Por tanto, si delinque el Consejo de Gobierno, delinquiría el Parlamento. Esta cuestión, esta pregunta que deben resolver los magistrados del Tribunal, afecta en especial al expresidente Manuel Chávez y a los consejeros Gaspar Zarría y Magdalena Álvarez. Y es, a mi modo de ver, uno de los asuntos principales sobre lo que va a pivotar la sesión de estos días. Segunda sesión del juicio de los Jerez, en la que hemos asistido al Día de la Marmota. Ayer terminamos, en la primera sesión del juicio, el arranque de este juicio, con la lectura de los escritos de la defensa, los escritos, los alegatos que habían hecho las defensas. Y la segunda sesión del juicio se ha consumido por completo con la continuación de esas lecturas de los escritos de conclusiones provisionales. Las defensas han logrado, de esta forma, darle la vuelta al juicio y han anticipado sus informes de conclusiones, los que se desarrollarán una vez que acabe el juicio dentro de muchos meses. Hay quien dice que el juicio durará hasta nueve meses. Ese final del juicio, con los informes, se ha adelantado al inicio del juicio. ¿Por qué? Porque las defensas han recordado, han utilizado la posibilidad de leer sus escritos para recordar a la opinión pública cuáles son los argumentos por los que consideran que los 22 altos cargos deben ser asueltos. ¡Gracias! ¡Gracias!